Hola, ¿qué tal? Soy Katherine Salinas. Y yo, el doctor Juan Carlos Espinosa. Para Agenda.pe, estamos transmitiendo esta campaña, invitándoles a todos a Obstalmic Service. Vengan a visitarnos, porque tenemos una campaña fabulosa para todos ustedes. La campaña se trata básicamente de ofrecerle a nuestros pacientes de bajos recursos económicos cirugías de cataratas gratuitas. Para ello tenemos cinco cirugías con la más alta tecnología dispuesta para ellos, sin costo alguno, para ayudar a nuestra población más necesitada. Básicamente tendríamos que decir que catarata es la enfermedad o digamos la patología que limita más a las personas a nivel mundial desde el punto de vista de ceguera. Es una ceguera que se produce de tipo reversible, que con una pequeña cirugía de 15 minutos el paciente recupera su visión. La catarata, asimismo el glaucoma, que es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, es necesario chequear a nuestros pacientes anualmente para estar seguros de que no tengan esas presiones elevadas que están dañando el nervio óptico y al final producir la tan negativa ceguera. Entonces nuestra campaña de catarata y glaucoma está dirigida a aquellas personas de bajos recursos económicos, cinco cirugías gratuitas y aparte de eso, tanto durante el mes de junio y julio, nuestra campaña dirigida prácticamente es algo mundialista porque estamos junto con el mundial de fútbol, vamos a ofrecer el 50% de descuento para todas las personas que quieran ser operadas o ser atendidas para cataratas o glaucoma. La catarata por lo general es una enfermedad de gente mayor, pero no necesariamente les da solo a la gente mayor, la catarata puede ser congénita, puede ser traumática, puede ser metabólica, secundaria a problemas como diabetes o cosas así, ¿verdad? Pero por lo general la catarata es parte del envejecimiento del ojo, ¿verdad? Y entonces el ojo, la persona de más de 60, 70 años ya tienen catarata y pierden la visión poco a poco. Entonces ahora se cura quitando esa catarata del ojo con mecanismos muy modernos e implantando lentes intraoculares que te permiten recuperar la visión. Aparte de eso, nosotros tenemos lo que llamamos cirugía refractiva y cirugía facorrefractiva. La cirugía refractiva se refiere a curar toda esta enfermedad, como tú dices, miopía, astigmatismo o hipermetropía, usando los rayos de láser Eximer, que son rayos que cambian la curvatura de la córnea para así hacer que los objetos se enfoquen perfectamente en el fondo del ojo. ¿Esa operación es dolorosa? Nada, no duele para nada, dura un minuto más o menos, es con anestesia local, el paciente se va feliz para su casa. Y las cirugías facorrefractivas son para aquellas personas de más de 45 años que no desean usar lentes o que son intolerantes al uso de lentes de contacto o lentes que son muy, muy, muy gruesos. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es que le implantamos dentro de su ojo un lente intraocular que les va a permitir ver bien de lejos y de cerca. Entonces eso es la cirugía facorrefractiva. De manera que nuestra misión es hacer que la gente vea perfecto sin ningún problema. Es buenísima esta campaña, invitamos a todas las personas que ven tu programa para que vayan a la clínica. Esta clínica está en San Borja, pueden visitar nuestra página de Facebook, es Opstalmic Service. También tenemos nuestra página web, opstalmicservice.com.pe. Ahí tenemos toda, toda la información de esta campaña, Perú en los ojos del mundo. La clínica está en la avenida Géminis de San Borja, frente al Colegio San Ignacio de Recalde. Eso está a 100 metros de la avenida Primavera, muy cerca de la avenida Primavera. De manera que una forma fácil de llegar allá es avenida Géminis, San Borja, frente al H17, frente al Colegio San Ignacio de Recalde. Todo el mes de junio y todo el mes de julio. Así que aprovechen. Tienen 50% de descuento en atención preventiva, consultas también, 50% de descuento. Hasta en cirugías, ¿eh? Pero se hace un diagnóstico y luego, sí, 50% si son cirugías de cataratas, por ejemplo, ¿no? Y también hay 5 casos que, para personas y familias con bajos recursos. Así que, escríbanos, por favor, con su caso, citando su caso a citas arroba opstalmicservice.com.pe. Es muy fácil encontrar opstalmicservice en la web. Tú vas a Google y simplemente pones opstalmicservice e inmediatamente el buscador te va a dirigir a nuestra dirección web. Y a nuestra fanpage también. Así es. De modo que los invitamos a todos y a todas a la clínica Opstalmicservice. Y aprovechen estos descuentos que se hacen una vez al año, ¿sí? Una vez al año no hace daño. Y obtienen con nosotros, van a obtener soluciones a la vista. El mensaje básico es para aquellas personas que necesiten mis servicios. Yo estoy dispuesto a ayudarles sin ningún problema, brindándoles mi experiencia humilde y mi atención cariñosa hacia el pueblo de Perú, que tanto nos ha acogido acá a los venezolanos. Quiero decirles que soy un especialista de más de 28 años graduado de opstalmólogo y que me he dedicado básicamente a estas cirugías de segmento anterior que incluyen catarata, glaucoma, trasplantes de córnea o cirugía refractiva y facorefractiva. Estén en contacto conmigo a través de la clínica Opstalmicservice, donde yo soy el jefe de la división de cirugía. Y si quieren contactarme personalmente, mi teléfono es 970-79-809. Sí, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, por favor, al programa en agenda.pe. No se olviden de vernos, por favor. Y los estamos esperando todo el mes de junio y julio. Muchas gracias. Gracias.